Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal. El vídeo de hoy va a ser un weekly study blog. Voy a ir grabando un poquito cada día cositas de la uni, cuando esté aquí trabajando. Hay algún día que quiero ir a la biblioteca, así que voy a aprovechar para grabar los varios vídeos. Y nada, comentaros que ya ha empezado el semestre, que ya estoy a tope, haciendo un montón de lecturas, prácticas, entregas, debates, etc. Tengo que deciros que este semestre, en comparación con el anterior, va a ser mucho más teórico. Yo pensaba que iba a estar un poco más equilibrado. De momento, todas las entregas que tengo son de carácter más teórico. O sea, tengo que hacer muchas lecturas y son prácticas del diseño centradas a todo lo que sería planificación, análisis y, digamos, la parte más teórica. Para empezar con este vídeo, quiero presentaros a mi nuevo mejor amigo, que si habéis visto el vídeo de favoritos, ya lo sabéis. Sí, me he comprado un iPad Pro y un Apple Pencil. Llevaba meses ahorrando, dudando, en plan, me lo compro, no me lo compro, tableta gráfica, iPad... Y al final, me acabé decidiendo por comprarme el iPad Pro, porque le voy a sacar mucho más jugo que no a la tableta gráfica. Y que es un pastón, sí. Pero la verdad es que creo que es una de las mejores compras que he hecho, porque no hace ni una semana que lo tengo. Y ya le estoy sacando un montón de provecho, tanto para la uni, como para el trabajo, para leer, cualquier cosa. O sea, es que me es súper práctico. Me he comprado el de 10 pulgadas y media, porque el de 12 me parecía gigantesco. Demasiado grande, pues, para poder trabajar. Es más o menos el mismo tamaño que el iPad anterior que tengo, que es el iPad 2. El cual voy a aprovechar, que será ahora la tele de la cocina. Pero bueno, estoy súper contenta. Me han costado un pastón, todo el bicho este como este. Este es el que más me ha dolido. Pero bueno, le tengo que comprar una funda, porque me da un yuyu tenerlo así y sin nada. Pero ya os digo que me está ayudando un montón. Ya más adelante os prepararé algún vídeo de las apps que utilizo para la uni. O un que hay en mi iPad en plan rollo general. Pero ahora básicamente lo que hago es, lo uso para tomar notas, para preparar las prácticas. Hago las lecturas. Y organizo aquí varias cosas, tanto de la uni como del trabajo, como de YouTube, de proyectos, etc. Me está encantando. O sea, estoy súper contenta. La única cosa es que me estoy acostumbrando a escribir con el bicho este. Que si os digo la verdad, cuando empecé, la letra me salía horrible. Me sigue saliendo horrible. Porque o sea, yo ya tengo una letra que de por sí, aparte de para mí, no es muy inteligible. O sea, cuesta saber lo que pongo, porque hago las M's, las N's, las R's, las I's y las U's iguales. Son todo palitos. Así. ¿Vale? Y entonces, claro. Bueno, ahora estoy haciendo como que las M's un poco más así y las R's también, para diferenciarlo un poco. Pero bueno, que me estoy acostumbrando a escribir con el pencil. Pues nada, ahora mismo me queda media horita hasta que llegue Enrique. Ya llevo un buen rato trabajando en la uni. Esta mañana no he hecho nada porque estaba haciendo cosas del trabajo y he preparado un par de vídeos. Pero ahora esta tarde he estado haciendo eso, lecturas y demás. Y estoy preparando ahora la práctica que tengo que entregar el jueves. Estoy haciendo notas y cosas que luego pues tengo que... Me gusta mucho prepararme el contenido para luego sentarme y desarrollarlo todo, corregir los textos, ponerlo bonito, maquetar y entregar. Ahora estoy haciendo, digamos, el esquema de todo lo que voy a incluir en la práctica. Entonces, bueno, estoy aquí con la app de Notability, que sí, me la he comprado. Y la estoy utilizando pues para organizar todo esto, todos los documentos de la uni, etc. Así que nada, son ahora las cinco y media, voy a estar media horita adelantando esto pues para mañana poder ponerme a tope en ello. Y mañana pues volveré a grabar un trocito más. Hola a todos, muy buenos días. Hoy es martes, martes día 6 de marzo y estoy ahora aquí en el despacho, son las 11. Como sabéis, bueno, los martes suelen ser días un poco más relajados porque nos levantamos un poco más tarde con Enric, que ayer fuimos al cine. Y bueno, básicamente esta mañana he estado limpiando, organizando un poco la casa, he tenido una lavadora, he organizado cositas de la cocina. Y ahora, bueno, hace un rato me he puesto aquí a hacer faena, me he organizado todo lo del bullet journal primero. Que esta tarde quiero ir a la biblioteca para hacer una de las prácticas que tengo que entregar esta semana. Y también, bueno, ahora estoy haciendo unas correcciones de, bueno, que la profe ha colgado unos comentarios sobre una entrega. Y estoy escuchando y tomando notas para cuando tenga que hacer el papel, rollo el informe. Y bueno, estoy aquí con mi iPad otra vez y digo, va, voy a grabar, que me había propuesto hacer un weekly study with me, un weekly study blog. Ay, nunca sé qué nombre ponerles a estos vídeos, pero no que eso, que estoy aquí con esto. Intentando mejorar mi letra, pero ya os dije que una patata, una patata pinchar un palo. No hay manera, pero bueno, creo que poco a poco. Aparte le quiero comprar un protector de pantalla de estos que sea mate, porque creo que me va a ayudar en cuanto al trazo por la sensación que tengo. No sé, ya veremos. Entonces, bueno, estoy ahora haciendo esto, voy a hacer las correcciones, voy a seguir apuntando cosas y demás. Y lo que intentaré hacer es machacar y adelantar lecturas, porque si os digo la verdad, voy un poco atrasada. Tengo que hacer muchas lecturas de proyectos, tengo que acabar de leerme cosas de storytelling. Lo que haré será ponerme una alarma y voy a estar una hora, una hora y media haciendo lecturas a full, avanzando todo lo que pueda. Luego haré un pequeño descanso y lo que haré será seguir leyendo después del descanso hasta que venga él y ya hagamos la comida, comamos y tal. Así que nada, ese es mi plan de estudio para hoy, así que venga, voy a seguir con esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!